Para mí la lucha libre se agrada desde el momento en que vas llegando a una arena y sientes la vibra de toda la gente viendo las máscaras, comprando su boleto. Ves a los niños emocionados con sus máscaras puestas, cuando estás en el vestidor cambiándote y solamente estás pensando en el momento de salir a luchar y sentir esa adrenalina que se siente cuando uno está dentro de ese espectáculo tan bonito como es la lucha libre. Todas esas sensaciones que la lucha libre te brinda es lo que para mí la hace sagrada.